Buenas noches familia, mi nombre es Eduardo Arbelo, muchas personas me conocen, otros no, pero bueno, les voy a hacer un video corto a la sazón de que hay un video que puso el hermano Lázaro Lamadrid y también otro muchacho y últimamente está resurgiendo este individuo Roberto García Cabreja, alias Peewee o Feewee, no sé cómo se dice eso, en Malasia y bueno, yo les voy a hacer un video señores para que ustedes tomen datos y no cojan tanta lucha con él porque sinceramente el hombre no tiene base moral, simplemente le habla por hablar, yo les voy a demostrar ahora mismo porque yo he tenido un contronazo con él y opté por dejarlo porque tú sabes, no era la pena, pero mira, yo lo voy a demostrar, vamos a ir a este, mira, esto es, aquí dice www.applepress.com, usted pone Apple Press y pone el nombre de él, lo busca y aquí aparece, mira, arrestan al director de la agencia de prensa libre oriental, o sea que este hombre era disidente, mira, aquí jovencito, naturalmente que ustedes van a tener que entrar a la página porque ahora mismo como es un video rápido no puedo magnificar la foto y esta muchacha, Rosa María, cuando este cayó preso, ella era la que le llevaba las medicinas porque él padece de enfermedades, se la llevaba a la seguridad de estado que está en Santiago de Cuba, en un lugar que se llama Versailles, bueno, ella se llama Rosa María, como ustedes pueden ver, mi compay era disidente, chivateó a todo el mundo, cuando cayó en la prisión le hicieron el cambio de censo y sinceramente eso fue lo que pasó, no deben ustedes coger tanta lucha con este hombre, yo les voy a enseñar que de verdad eso era lo que él hacía, mira, vamos a buscar más abajo, porque bueno, esto aquí arriba no vas a encontrar mucho, no, no vas a encontrar porque siempre aparece el nombre, tú veas que es cubanés, aquí fue Rosa María la que habló, aquí Rosa María otra vez, pero vamos a buscar abajo y van a encontrar el nombre de este señor que ahora es más comunista que nadie, pero era un disidente, entonces es una persona que no tiene un carácter al principio, tú sabes, traicionó a todo el mundo por un, no sé por qué, sabrá Dios, mira, llevada a prisión una destacada opositora en Santiago de Cuba, ¿quién lo escribió? Roberto García Cabreja, seguimos buscando abajo, otro más, el prisionero político doctor Ricardo Silva se declara plantado hasta la libertad, Roberto García Cabreja fue quien escribió esto, y pueden seguir buscándose abajo y van a tener la prueba de que, vean otro más aquí, de que mi compay se pasó de bando, era disidente, le dieron dos o tres galletas, echó para adelante a todo el mundo, entonces ahora aquí en Estados Unidos está hablando de que de política de Fidel, esto es para que ustedes lo caen, donde quiera que ustedes se lo encuentran, le sacan estos escritos, para que moralmente se tenga que callar la boca, al lado de esas personas que piensan de que él es comunista, y hasta afuera, bueno, este tipo era disidente, y ahora, mira otro más aquí, despojo arbitrario de animales a campesinos, es el mismo tipo, vamos para atrás, es este tipo, Roberto García Cabreja, director de la APLO, agencia de prensa libre oriental, así que bueno, un video cortico caballero, ya estoy, para que no coja tanta luz en el señor, y cada vez que aparezca por ahí, ustedes guardan esta página, y se la meten por la cabeza, así que bueno, hasta luego, y que viva Cuba Libre.